Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca, desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com, trayendo otro nuevo video de Código Berto. Hoy te traigo una distribución Linux. Vamos a hablar de SolidXK. ¿Qué es SolidXK? Básicamente, SolidXK es un proyecto o distribución que en sus primeros días era basada en Linux Mint, pero actualmente es basada en Debian. Tiene dos sabores. Uno es XFCE y el otro es KDE. De ahí viene el nombre SolidXK. La X por XFCE y la K por KDE. La página, como ya puedes ver, es SolidXK.com. Aquí vas a encontrar la historia de esta distribución que comienza a partir del 2013. XFCE y tenemos el link para descargar cualquiera de los dos sabores. Ambos son de 64-bit, el basado en XFCE o el basado en KDE. Además de eso, tienen unas ediciones Community con uno que otro punto diferente de las dos que maneja Solid, que es XFCE o KDE. Hoy te voy a mostrar la que es basada en XFCE. Ya tengo una máquina virtual creada y vamos a ver cómo es la instalación y qué tiene para nosotros SolidX. Para efectos de este video te lo voy a mostrar virtualizado, pero la instalación es la misma, sea física o virtual. Comencemos entonces. La máquina la tengo en VirtualBox. Vamos a iniciar la máquina para comenzar la instalación. Apenas hacemos boot en Solid. Voy a escalar un poco más la pantalla para que puedas ver mejor. Nos sale este menú donde tenemos básicamente la primera opción que es iniciar SolidX. La segunda, a prueba de fallos. La tercera es avanzada. Aquí tenemos para chequear la integridad del ISO desde donde estamos instalando. Que nos colabora en la detección de hardware. Una herramienta de diagnóstico de memoria. Bootear desde el disco. Esta es muy importante por si en algún momento pierdes el MBR o Master Boot Record de tu disco. Pues podrías iniciar tu sistema operativo. El primero que tengas en el disco por medio de esta opción. O reiniciar el sistema o apagar el sistema. Vamos a entrar entonces por la primera opción. Que es iniciar SolidX. Presionamos Enter. Para que comience el boot de Solid. Esta distribución basada en Debian. Que en sus inicios era basada en Linux Mint. Pero cambiaron. Y ahora pues la base que tienen es de Debian. Es una distribución que maneja dos sabores. Y que su lema es que es sólida. Que es estable. Y que es hecha por las personas que la usan para otras personas que la usan. Es decir, los usuarios para usuarios. Vamos a terminar de iniciar con SolidX. Para comenzar la instalación de esta distribución. Apenas terminada el boot de SolidX. Llegamos al escritorio. Este es el escritorio XFCE. De este sabor de SolidXK. Y tenemos en el escritorio el icono de instalación. Mi sugerencia es que antes de empezar la instalación. Vamos a modificar la resolución de video. Para eso damos clic al botón de inicio. Que es esta X que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Escribimos Display. Y aquí entramos a la opción de Display o a la aplicación. Vamos a modificar la resolución. Ya depende de tu tarjeta de video o tu monitor cuánta puedes activar. Le damos aquí clic al botón Apply. Y después al botón Close. Ahora sí tenemos mucha más pantalla, ¿cierto? Vamos a iniciar. Entonces, el instalador dándole doble clic aquí a Install. Y esperamos que inicie este asistente para comenzar la instalación de Solid en su sabor X. Es decir, XFCE. Esperamos, mientras termina de cargar el asistente. Se ejecuta este actualizador del instalador en modo Live. Algo demorado el asistente. Terminada la carga del asistente de instalación. Que, por cierto, es diferente a otros asistentes que haya visto. El asistente nos va a preguntar. La primera pregunta es que si queremos hacer una nueva tabla de particiones para nuestro disco. Debemos tener mucho cuidado con la respuesta que vemos en esta opción. Porque en caso de decirle Yes. Él va a hacer una nueva tabla de particiones. Y el disco va a quedar, pudiéramos decir, totalmente nuevo. Si ya tu disco tiene particiones. Y no las quieres perder. No puedes responder Yes. Porque al crearte una tabla de particiones se va a borrar todo lo que tenga el disco. Entonces, en caso dado que ya tengas particiones y quieras mantenerlas, tienes que responder No. ¿Ok? Yo puedo responder Yes en este momento. Pero bueno, respondí No para que veas que no pasa nada por responder No. Seguidamente, debemos elegir cuál es el idioma que queremos. En este caso, Español. Vamos a buscar. Hay varios Español. Aquí está Español Costa Rica. Español Colombia. Bueno, ya está marcado Español Colombia. Le damos clic a Siguiente. Verificamos la zona horaria. Él la detecta automáticamente por la IP con la que salimos a Internet. Si no, es tan sencillo como darle clic a otra zona. Y él va a hacer el cambio por nosotros. Bien. Aquí marcó Caracas. Mojamos un poco. Curacao. Bogotá. Exacto. Damos clic al botón Siguiente. Ahora debemos elegir cuál es la distribución de nuestro teclado. En este caso es Español Latinoamericano. Buscamos aquí Spanish Latinoamérica. Muy bien. Y si tienes alguna duda, pues puedes escribir aquí en esta caja de texto vacía en la parte inferior. Y así salir de dudas de que sí es el teclado que necesitas. Damos clic al botón Siguiente. Ahora debemos crearnos una cuenta de usuario. Para eso primero escribimos el nombre completo de la cuenta. De la persona, perdón, que va a usar el equipo. Seguidamente un nombre para la cuenta de usuario. Después la contraseña para esta cuenta que estamos creando en este momento. La escribimos en las dos cajas. Él va a verificar y debe respondernos que está ok. Que ambas coinciden. Seguidamente el nombre para el equipo. Como se va a ver por la red. Vamos a ponerle Solid también. Solid X. Solid X. Y en caso dado también podríamos cambiar la foto del avatar. Aquí podemos escoger entre estas dos. O darle clic aquí a mirar para ver más imágenes. Que básicamente lo que nos permitiría sería buscar en el disco de nuestro equipo. Bien. Entonces también nos permitiría activar la opción de sección automática. Es decir, que no pida contraseña al hacer boot el equipo. Lo cual no lo recomiendo porque es muy inseguro. Lo ideal es que siempre te pida contraseña. Pero en un caso dado para un niño muy pequeño. O una persona ya muy viejita. Que no se va a acordar de las contraseñas. Pues podría ser útil esta opción de inicio automático. Damos clic a siguiente. Y llegamos al momento donde vamos a particionar el disco de nuestro equipo. En este momento no se muestra nada. Porque el disco que le coloqué pues no tenía ninguna partición. Si ya tu disco tuviera particiones. Las debe mostrar acá. Vamos a crear las particiones. Para eso le damos clic aquí al botón editar particiones. Que lo que va a hacer es ejecutar Gpart. Que es un programa que nos va a permitir crear las particiones. Lo primero es crearnos una tabla de particiones. Lo hacemos dando clic aquí en el menú device. Después create partition table. Le damos clic. Y nos dice que va a borrar todo el disco SDA. Que es el único disco que tiene este equipo. Un disco de 20 gigas. Y debemos seleccionar el tipo de tabla de partición. Le decimos GPT. Porque si es MC2. No va a alcanzar a tomar esos 20 gigas. Entonces aquí le decimos GPT. Y después le damos clic al botón apply. Ahora ya nos aparece esta gráfica con las 20 gigas. Le damos clic a este botoncito para crear una nueva partición. Y en caso de que tu equipo sea EFI. Es decir, que tenga menos de 4 años. Lo más seguro es que sea EFI. Tu disco ya debe tener una partición pequeña. Cuando digo pequeña es de 100 a 300 megas. Y debe ser en formato EFI o BIOS BOOT. Hay algunos sistemas que la llaman EFI. Otros que la llaman BIOS BOOT. Esa partición no la puedes tocar. Esa partición es para el BIOS EFI. Y debes mantenerla. En caso dado de que no la tengas. Y tu equipo es EFI. Tendrías que crearla de primeras. Bien. En este caso, como no es un equipo EFI. Es una máquina virtual. No la voy a crear. Voy a crear primero una partición para el 5SystemRoot. Que es donde se va a instalar todo el sistema operativo. La voy a crear de 10 megas aproximadamente. De tipo este en 4. Le doy clic al botón add. Me muestra aquí en este gráfico que ya creo una partición. La partición 1. Vamos a crearnos otra. En este caso, para la memoria virtual o swap. Le voy a decir que de 2 gigas. Y aquí, el tipo de 5System le vamos a decir que es LinuxSwap o memoria virtual. Le damos clic a add. Ya tenemos ya la partición de la memoria virtual. Y ahora el espacio restante lo vamos a dejar como este en 4. Y es el que vamos a usar para la partición home. O 5System home. Que es donde vamos a tener nuestros trabajos. Bien. Ya con eso nos vamos aquí al... A esta parte superior. Y le damos clic a la opción apply all operations. Él nos pide confirmación. Le damos clic a apply. Él va a hacer los cambios. Y al final nos debe decir que fueron hechos con éxito. Damos clic al botón close. Cerramos Gpart. Y ya nos deben aparecer las particiones aquí. Bueno, todavía no nos aparecen. Le damos clic a actualizar. Y ahora sí tenemos las particiones aquí. Recuerda que la primera la creamos para el 5System root. La segunda para memoria virtual. Y la tercera para nuestra partición home. Aquí debajo damos doble clic. Al ladito de este en 4 de SDA1. Y le vamos a decir que la partición SDA1. La monte como 5System root. Dejamos todo lo demás. En caso dado que quisieras encriptar. Para mayor seguridad de tu equipo. Pues sería marcar acá. Y seguidamente te va a pedir pues una contraseña. Yo no voy a encriptar en este momento. Damos clic a ok. Como ves ya hay un punto de montaje. Nos dice que lo va a formatear como tipo este en 4. Damos doble clic aquí al ladito de SDA3. Debajo de su app. Y le vamos a decir que este lo monte en slash home. Le damos clic a ok. Y ya tenemos nuestro particionado básico. Creado una partición root. Una partición para memoria virtual. Y una partición para las cuentas de usuario. Es decir, para el 5System home. Damos clic a siguiente. Se nos muestra un breve resumen de lo que va a hacer. Damos clic a aplicar. Y comienza la instalación de Solid X. Versión 9 de 64 bit. Esta distribución basada en Debian. Tiempo de ir por un café. Terminada la instalación. El asistente nos va a pedir que reiniciemos el equipo. Le damos clic al botón Yes. Para reiniciar nuestro Solid X. Voy a apagar la máquina un momento. Para retirar el medio de instalación. Si tu instalación fue en un equipo físico. En este momento ya debes haber quitado la USB boteable. O el DVD desde donde instalaste. Bien. Voy a retirar el ISO. En este momento. Para poder hacer boot. Desde mi equipo instalado. Ya en el disco. Aquí ya estamos en el MBR. En el Grop. Comienza el boot de Solid X. Esta distribución basada en Debian. Que en sus inicios. Era basada en Linux Mint. Esperamos mientras llegamos al inicio de sesión. Unos segundos más. Con lo cual ya vamos a poder ingresar al escritorio XFCE. De esta distribución. Ya en el inicio de sesión. Escribimos la contraseña de la cuenta que nos creamos. Y presionamos Enter. Con lo cual vamos a llegar al escritorio XFCE. De este sabor de Solid. Te recuerdo que la distribución. Se llama Solid XK. Y cada sabor. Pues. Es OX o K. X de XFCE. Y K de KDE. Terminado el boot. Y posterior inicio de sesión. Llegamos al escritorio XFCE. Y nos aparece esta ventana de bienvenida. A mi parecer bastante útil. Porque nos va a permitir instalar paquetes. Que nos pueden ser útiles. Lo primero es que se nos da la bienvenida. Se nos dan las gracias. Se nos pide que. Que votemos por esta distribución. En la página DistroWash. Bueno. Tenemos algunas palabras más. De la parte de soporte. Que están los forums. También podemos ir a la página de Solid XK. Vamos a darle clic al botón Next. Y aquí viene. Una serie de. De páginas. Donde pudiéramos instalar paquetes. Que nos pueden servir para. Nuestro uso de esta distribución. El primero es. En esta sección de. Codex Multimedia. Es Flash. Este pues. Creo que ya. No es necesario. Porque ya. Hoy en día. Creo que. Nadie debe estar usando Flash. Porque ya. El default es. HTML5. Entonces. Los que. Queden marcados. Al darle clic al botón Instalar. Se instalarían. Voy a. Desmarcar Flash. No lo quiero. Si voy a activar CSS. Y le damos clic al botón Instal. CSS. Básicamente. Lo que nos va a permitir. Es poder ver. DVDs. De películas. Se nos pide nuestra contraseña. La escribimos. Y presionamos Enter. Él va a descargar. E instalar estos codec. Por nosotros. Y mientras hace esto. Pues. Nos cambiamos a la otra página. La otra página. Son aplicaciones de negocios. Donde tenemos a. GNU Cash. Tenemos. Postbook. Que es un. Es un paquete. ERP. Open source. También tenemos. Project Libre. Que es una solución. Alternativa. Para Microsoft Project. Nos puede servir también. En este momento. No los voy a instalar. Por lo cual. Los voy a desmarcar. Bien. También tenemos. Vamos a pasarnos. A otra página. A la página. A la página de. Aplicaciones para el hogar. Tenemos. Jim. Que es una. Recomendación muy buena. Para la parte de. Diseño gráfico. Tenemos. Inkscape. Tenemos. Shotwell. Y. Digican. Para la parte de manejo. De. De. Fotografías. Tenemos a. Clementine. Amarok. Para. Los reproductores de. De. De música. Handbrake. Sound Convert. PTV. Cadena Live. Transmission. Hay bastante software. El que yo. Los esté desmarcando. No quiere decir. Que tú. No los vayas a instalar. Es que. Para este video. No los voy a. A necesitar. Bien. Seguimos dándole. Clic a Next. Aquí tenemos. Gpart. Muy recomendable. Tenemos. Virtual Box. Que también. No sé. Nos podría servir. Para virtualizar. En nuestro equipo. File Silla. Steam. Para los que nos gustan. Los videojuegos. En la plataforma. Minetest. Minetest. Este. También. Es muy bueno. Ya. Todos estos son videojuegos. Bien. Vamos. Clic a Next. Aquí. Aquí ya estamos. En la parte. De Play on Linux. Que nos serviría. Para. Ejecutar. Otras aplicaciones. De Microsoft Windows. Incluidos. Juegos. Con lo cual. Ya terminamos. Aquí ya nos podemos salir. De esta. Aplicación. Muy útil. De Solid X. Nos salimos. Dándole clic al botón. Quit. Y ya estamos. En el escritorio. De Solid X. Básicamente es. Una pantalla. Vacía. Con un. ¿Cómo se llama? Con un wallpaper. Un fondo de pantalla. Tenemos una barra inferior. La de XFCE. De. Derecha a izquierda. Tenemos. La hora. Con. Este calendario. Tenemos la parte. De. Control. De sonido. La parte. De batería. El clipboard. Y la conexión. De red. En la conexión. De red. Podríamos crearnos. Conexiones VPN. Y podríamos. Modificar. Nuestra. Conexión. De red. En este momento. Bien. Continuamos. Aquí tenemos. Un espacio. En blanco. Donde irían. Apareciendo. Las. Los botones. De las aplicaciones. Que tengamos. Corriendo. En ese momento. Tenemos aquí. La parte de manejo. De nuestros archivos. Es decir. Un. Administrador. De archivos. Bastante. Sencillo. De manejar. Ok. Después. Tenemos la opción. De minimizar. Todas las ventanas. Que tengamos. Abiertas. En un momento dado. Y por último. Tenemos el botón. X. O botón. De inicio. O principal. Este es el. El menú clásico. De XFC. Donde tenemos. Aquí. A la izquierda. Tenemos. Los favoritos. Y a la derecha. Tenemos. Las categorías. Comenzando. De arriba. Hacia abajo. Tenemos primero. Los favoritos. Las aplicaciones. Usadas. Recientemente. Que nos irán apareciendo. En la medida que las manejemos. Todas las aplicaciones. Configuración. Accesorios. Gráficos. Internet. Multimedia. Oficina. Y sistema. En la parte superior. El nombre de la persona. Que está manejando. El equipo. En este momento. Tenemos una barra de búsqueda. Si conocemos el nombre de un programa. Esta va a ser la forma más rápida. Siempre de llegar a él. Tenemos acceso al panel de control. A un botón para bloquear la pantalla. Cambiar de usuario. Es decir. Desloguearnos. O desconectarnos. De la cuenta actual. Y por último. La opción de apagar. Reiniciar. O entrar en modo de hibernación. ¿Qué es lo recomendable? Bueno. Lo recomendable es. Primero. Antes que nada. Verificar si tenemos actualizaciones. Para eso tenemos esta aplicación. Que es. Actualizador de. De paquetes. O de software. Que lo encontramos en sistema. Pero también lo podríamos buscar como. Actualizador. Cuando escribimos. Actu. Nos sale aquí de primera opción. Lo ejecutamos. Y si ya tenemos nuestro equipo actualizado. Nos debe salir. Todos los paquetes están actualizados. En caso dado de que tuviéramos actualizaciones. Nos aparecería una lista. De los paquetes. Para actualizarse en ese momento. Como lo acabamos de instalar. Él descargó los paquetes más actualizados. Y por eso tenemos el. Nuestro sistema operativo totalmente actualizado. Esta es una recomendación muy importante. Y no me canso de repetir. Que un sistema operativo actualizado. Es un sistema más estable. Y libre de problemas. Ok. Entonces. Después de que tengamos ya nuestro equipo. Actualizado. Ahora sí podemos ver con calma. Qué más tiene. Nuestro Linux. Para ofrecernos. Bueno. Vamos a ver. Cómo. Instalar. O quitar programas. De nuestro. De nuestro Solid X. Para eso tenemos esta aplicación. Por la parte gráfica. Esta es la. La que viene con el sistema. Aparte de eso. Debe saber. De que siempre podemos manejar la consola. Que es mucho más. Más rápida. Pero a veces puede llegar a ser un poco compleja. Entonces. Esta aplicación. Paquetes. Es la. La aplicación recomendada por. La distribución. Es bastante sencilla de manejar. Creería yo que. Que a veces. Demasiado sencilla. Y. Vienen. Organizadas. Por. Categorías. Dándole clic a una categoría. Se nos va. A mostrar. Una serie de paquetes. Que cuando queramos. Instalar una. De estas aplicaciones. Simplemente. Le damos clic. Por ejemplo. Si quisiéramos. Cualquiera de ellas. La marcamos. Y aquí nos sale. Información sobre la aplicación. Y aquí. A la derecha. Tenemos el botón de instalar. Irnos a la página web. De esta aplicación. Ver los archivos. Ver si tiene dependencias. Etcétera. Etcétera. Creería que. Es demasiado sencilla. Le faltaría mejor. Tener. Al estilo. Otras. Aplicaciones. De manejo. De software. Algo más. De información. Sobre los paquetes. Es decir. Screenshots. Sobre la aplicación. Para que la persona. Pueda tener una mejor idea. De qué es lo que está. Instalando. Bien. Igual pues. Es bastante sencilla. Es lo. Lo que le veo. Chévere. Y que. Creería. Que cualquier persona. Puede manejar por eso. Por lo. Por lo sencilla. Que se ve. Bien. Esto por la parte de aquí. De paquetes. Porque también. En caso dado. Que no nos guste. Esta aplicación. Podemos venirnos aquí. Al menú principal. Y en. En sistema. Podemos. Entrar a este. Que dice. Gestor de paquetes. Gestor de paquetes. Se nos va a pedir. Nuestra contraseña. La escribimos. Con lo cual. Vamos a llegar. A synaptic. Synaptic. Es un gestor de paquetes. Mucho más completo. Pero también. Puede. Llegar a ser. Complejo. A veces. O yo diría. Que hasta peligroso. A veces. Porque. Puedes instalar. Paquetes. En otras versiones. Que no deberías. Por lo cual. Pues. Hay que. Tener cuidado. Con lo que hacemos. En él. Pero bueno. Es. Mucho más completo. Aquí. La forma más rápida. Porque es que. Hay. Miles. De. De paquetes. Entonces. Si sabes. Cómo se llama. El paquete. Que andas buscando. Aquí. En la caja. De filtro rápido. Solamente. Con escribir. El nombre. Del paquete. Nos aparece. Rápidamente. El paquete. Que estamos buscando. En este caso. Ya está instalado. Dice que. Que faixilla. Ya está instalado. Si miramos acá. En internet. No. No está instalado. Bueno. Lo podemos marcar. Marcar. Para instalar. Nos dice. Que depende. De estas. De estos paquetes. Los marcamos. Y ahora. Para instalar. Le damos clic. Al botón. Aplicar. Él nos dice. Que bueno. Se van a instalar. Cuatro paquetes. Se usarán. Diecisiete coma seis megas. Necesita descargar. Cuatro. Cuatro mil K. Le damos. Clic al botón. Aplicar. Se van a descargar. Estos paquetes. El asistente. O en este caso. Sinactic. Lo hace por nosotros. Se instalan. Y ya vamos a tener. Faisilla. Instalado. Para nuestro uso. Ya está instalado. Si venimos aquí. Ahora. Al botón principal. Y nos vamos a la categoría. Internet. Ya tenemos aquí. Faisilla. Si lo ejecutamos. Aquí está. Faisilla. Este es un. Un paquete. Muy. Popular. Yo lo uso bastante. Que es para copiar archivos. Entre equipos. Bien. Así de sencillo. Podemos instalar paquetes. En. Desde. Esta aplicación. Que es. Sinactic. Y para borrar. Una aplicación. Básicamente. Eh. Si. Estamos. Si ya encontramos. La aplicación. Que queremos borrar. Es. Tan sencillo. Como. Darle clic. Botón derecho. Y aquí tenemos. La opción. De reinstalar. Cuando tenemos. Un paquete. Con problema. Lo podemos reinstalar. O lo podemos desinstalar. Debes tener. Presente. Que estas dos opciones. Desinstalar. Y desinstalar. Completamente. Es que. Completamente. Va. A eliminar. También. Las dependencias. Que haya podido instalar. Si le damos. Desinstalar. Solo va a eliminar. El paquete. Y puede que quede. Alguna dependencia. Instalada. Que ya no se necesite. Bien. Así es. Como podemos. Instalar. O eliminar paquetes. Por medio. De. Sinactic. Siempre. Como te comentaba. Al inicio. Te queda la posibilidad. De hacer todo esto. Vía. Consola. O terminal. De texto. Pero. Puede llegar a ser. Un poquito más. Complejo. Ese. Ese tipo de. De tareas. Para los que no conozcan. Los comandos bien. Ahora. Que sigue. Bueno. Vamos a ver. Algunos de los paquetes. Que nos trae. Solid X. O mejor dicho. Vamos a ver. La configuración. De Solid X. Aquí tenemos. El panel de control. O panel de configuración. Donde tenemos. Una serie de opciones. Para manejar. La configuración. Del. Escritorio. X. FCE. Que es esta parte. De acá arriba. Aquí tenemos. Las aplicaciones preferidas. El navegador web. Por default. Esta que es. Firefox. Para el email. Tenemos a. Thunderbird. En las utilidades. El administrador de archivos. Es el. Tunar. Que ya lo vimos. La terminal de. X. FCE. Para el emulador. De terminal. En la parte aquí. De apariencia. Pues podemos cambiar. La configuración visual. De nuestro. X. FCE. Simplemente. Con darle clic. A alguna de estas. Configuraciones. Vas a ver. Como. Te varían. O te cambian. Los colores. Si. De una forma. Muy rápida. Puedes. Cambiar. Los colores. De tu pantalla. De tu escritorio. Basado en X. FCE. También podemos cambiar. Los estilos. De íconos. Los tipos. De letra. Bien. Eso por la parte. Aquí de apariencia. También tenemos aquí. La parte de escritorio. En escritorio. Podemos. Configurar rápidamente. Para que. Se nos vayan cambiando. Los fondos de pantalla. Automáticamente. Para eso. Marcaríamos esta opción. Cambie el fondo del escritorio. Y podemos decirle. Que cada X. Cantidad de minutos. Segundos. Horas. Etcétera. Etcétera. También le podemos decir. Que aleatoriamente. Y con eso. Vamos a tener un escritorio. Como más. Como. Más chévere. Porque no. Va a estar siempre. El mismo fondo de pantalla. Y no nos va. No vamos a tener. Que estarlo cambiando. Nosotros. De forma. Ya el sistema. Lo va a hacer por nosotros. También podemos modificar. Los. Los menús. Los íconos. El tamaño de los íconos. Qué íconos queremos. Que nos aparezcan. En el escritorio. La papelera. El sistema de archivos. La carpeta personal. Cuando coloquemos. Una USB. O un disco externo. Eso por la parte. De configuración. De XFC. También podemos manejar. La configuración. De la batería. Si es un portátil. Cómo va a manejar. Los dispositivos. Externos. Como USB. O discos externos. La resolución de pantalla. Que ya la vimos. El uso de. Del mouse. Y. Y. Panel táctil. El teclado. La distribución del teclado. Ok. Tenemos también aquí. La parte de accesibilidad. Configuración. Del. Del. DM. Algo que me pareció chévere. Es que viene. El firewall. Viene ya activo. Escribimos nuestra contraseña. Y aquí vamos a llegar a la aplicación. Que maneja las reglas de. De firewall. Ya el firewall. Como ves. Está activo. Por default. Lo cual es chévere. Porque vas a tener un equipo. Mucho más seguro. Si le damos clic aquí. A reglas. Nos va a mostrar las reglas. Las que él tiene. Las que él tiene. Predeterminadas. Ya. Activas. Ok. Aquí tenemos. La parte de. De puertos. Entonces. Pues. Aquí podemos hacer algunos cambios. Y así vas a tener un equipo. Mucho más seguro. Debes saber. Que siempre. En cualquier momento. Puedes. Deshabilitar el firewall. Básicamente. Con este botón. Que está aquí. En estado. Y. Este. Escudito. Que ves aquí. Va a cambiar de color. Esto. Quiere decir. Que está. Deshabilitado. Si lo volvemos a habilitar. Ves que. El escudo. Vuelve a. Coger los colores. Y. Las políticas de firewall. Es. Todo el tráfico entrante. De negarlo. Y el tráfico saliente. Permitirlo. Es decir. Te va a permitir navegar. Enviar correos. Etcétera. Etcétera. Pero las conexiones entrantes. Por ejemplo. Alguien que quiera conectarse. A una impresora. Que tienes. En tu equipo. Configurada. O. Un disco. Que tenga compartido. No te va a dejar. Porque. Por default. Va a denegar. Esos paquetes. Eso por la parte. Aquí. Del firewall. Que me parece interesante. Que venga activo. También podemos. Configurar. Algunas cosas. De solid. Escribimos nuestra contraseña. Y bueno. Aquí tenemos una ventana. Que no sé. Qué. Debe decir. Sale como. A medias. Lastimosamente. Tenemos una. Bueno. Aquí ya di un error. Es para manejo. De drivers. Tenemos una opción. Para crear. Memorias USB. Interesante. Con esto. Podríamos crear. Memorias. Para instalar Linux. Por ejemplo. En otros equipos. Si contamos con un ISO. De esta forma. Podemos. Manejar. La creación. De memorias USB. Booteables. Ok. Bueno. Tenemos aquí. Acceso a la pantalla. A la página. A la ventana. O aplicación. Que ya vimos al inicio. Que nos va a servir. Para. Conocer un poco más. Esta distribución. Además de instalar. Otros paquetes. Que nos pueden servir. Y por último. La parte de. El editor de configuración. De Xfce. Entre otras. Cosas. Bien. Eso. Por la parte de configuración. Ya vimos. Esa parte. Aquí. Eh. Si miramos las categorías. Por ejemplo. En la parte de oficina. Contamos con. Libre office. La versión. Es la 5 algo. No es la más. Eh. La más moderna. Pero si. Es bastante estable. Y con eso. Ya no tenemos justificación. Para manejar. Otros. Otra suite. De oficina. Libre office. Es bastante completa. Y. Ya está instalada. En. Solid X. Ok. Por la parte. De oficina. En multimedia. Bueno. Tenemos. Eh. Reproductor multimedia. En la parte de internet. Ya vimos que. Manejamos. Firefox. Tenemos. Un servidor de BNC. Para. Activarlo. En caso dado. De que queramos pedir. Por ejemplo. Soporte. Eh. Ya te comenté. Que viene con. Firefox. Como. Navegador. De foul. De esta. Distribución. Basada en Debian. Eh. Me parece. También interesante. Que la versión. De. Firefox. Que viene instalada. O preinstalada. Trae algunas extensiones. Para. Mayor seguridad. Y activas. Como esta. Que no conocía. Que. Te va a permitir. Tener un poco más. De seguridad. Sobre. Que datos. Compartes. Cuando estás. Navegando. Bien. Viene con un iconito. Acá. Donde puedes hacer. Algunos cambios. Cuando entramos. A la configuración. Aquí tenemos. Algunas. Cosas. Que podemos. Habilitar. O deshabilitar. Dependiendo de. Del uso. Que le demos. A nuestro navegador. Bien. Eso por la parte. Aquí. De esta aplicación. O esta. Este plugin. Que me parece. Interesante. Bien. Aquí. Se nos muestra. La página. De inicio. De. De esta. Distribución. Solid. XK. Llegamos. A la página. Y bueno. Y pues. La página común. De. De. Esta es. La versión. Ya te confirmo. Que versión. De Firefox. Es. Que es. Bastante actual. Es la. 60.5.1. De 64 bit. Es un buen navegador. Firefox. Y es el que viene. Por default. En Solid. X. Que más tenemos. Para mostrar. Bueno. Tenemos aquí. En la parte. De accesorios. Tenemos. Viene. Con Clamap. Quiere decir. Tiene. Antivirus. Para. Hacer tomas de pantalla. Screenshot. Tenemos. También. La parte de. Ah bueno. Ya viene con. Keepass X. Para manejo de contraseñas. Esta es una de mis aplicaciones favoritas. Tiene. Para tomar notas. Para personalizar. Un poquito más. Tu barra. XFCE. Como ves. Viene bastante cargado. De software. Esta distribución. Independientemente. De que. Puedes. Por supuesto. Montarle más aplicaciones. De una forma. Muy sencilla. Con eso. Llegamos al final. De este review. Espero que te haya gustado. Esta distribución. Recuerda que. Tiene los sabores. XFCE. Y KDE. Cada uno. De estos dos sabores. Tiene un ISO. Independiente. Y. Bueno. Ya llegamos al final. Espero que te haya gustado. Este review. Que hayas aprendido algo. Y si es así. Pues te invito a que te suscribas. A mi canal. Aquí debajo lo puedes hacer. Y no se te olvide. Darle clic a la campanita. Así el sistema. Te notificará. Cada vez que yo publique. Nuevo contenido. Para que no te pierdas. Ni nada. Ahora sí. Si te gustó. Regálame un me gusta. Por favor. Y. Compártelo. Así. Apoyarás. El crecimiento. De mi canal. Otras personas. Conocerán. Los videos. Que publico. Y se pueden beneficiar. También de este contenido. Ok. Te espero aquí debajo. En los comentarios. Para que me cuentes. Si ya conocías. Esta distribución. Solid. En el sabor. XFC. Si te gusta. Si no te gusta. Si ya la has manejado. Etcétera. Etcétera. Bien. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.